Yo te ofrezco toda mi vida, oh Señor mío, yo te ofrezco todo de mí, todo de mí, todo de mí, todo de mí. Lo triste es la vida al darnos tu amor y nunca has quitado tu amor por nosotros. Yo te ofrezco toda mi vida, oh Señor mío, yo te ofrezco todo de mí, todo de mí, todo de mí, quien en ti espera lo es deputado, quien en ti espera tendrá vida eterna. Yo te ofrezco toda mi vida, oh Señor mío, yo te ofrezco todo de mí, todo de mí, todo de mí, todo de mí. Yo te ofrezco toda mi vida, oh Señor mío, yo te ofrezco todo de mí.